Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Te dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas. Bienvenido a este tu programa Conciencia en Sintonía con Nieves Martínez, donde a través de la Universidad del Despertar y de la comunidad de Despierta. Nos estamos conectando en estos momentos. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Háganme saber quién está aquí, de dónde se conectan. Me encantará leerles, me encantará escucharles a esta clase, a esta sesión que tenemos todos los jueves a las 13 horas de la Ciudad de México. De 13 a 14 horas. Bienvenidos a todos los que se van sumando, porque hoy tenemos un gran tema, un gran tema sabroso, como todos los que trabajamos nosotros, y vamos a ir viendo en este despertar de conciencia, bien, cómo vamos integrando esta evolución que vamos teniendo. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Porque en este proceso hay que sanar y liberar muchísimas cosas, pero bueno, en lo que se van sumando todas nuestras bellas almas a esta gran clase, a esta gran sesión. Si no me conoces, te invito a que me sigas en mis plataformas, en mi página de YouTube, me encuentras como Nieves Martínez, y encuentras muchísima información y múltiples entrevistas que tengo con diferentes invitados, y montones de información todos los días. Nieves Martínez, así me encuentras en YouTube. En Facebook y en Instagram me encuentras como Nieves La Paz Interior, y en Telegram, donde comparto muchísima información, que normalmente no se puede compartir por ciertos medios oficiales, me encuentras como Nieves Paz Interior. También te puedes sumar al grupo de Facebook El Secreto Mejor Guardado, donde también comparto muchísima información, la que se puede. Bien, bellas almas, bien, bellas almas de la comunidad de Despierta. Si aún no te has sumado, y esto es para los que lo ven después, si aún no te has sumado a la Universidad del Despertar, que es totalmente gratuito sumarse a esta comunidad, y aprender muchísimas cosas, de montones de ponentes, de montones de, no me gusta llamarlos maestros, porque todos somos maestros y aprendices, o sea, en realidad todos somos ponentes, y todos estamos aprendiendo y despertando en este proceso, cada quien en sus propios tiempos. Entonces, si no te has sumado a esta comunidad, te invito a que lo hagas, Universidad del Despertar, a la comunidad de Despierta, a Despierta Online, donde podrás encontrar muchísima información, cursos, música, medicina, montones de cosas que estarán a tu disposición. Y este es el momento de acceder a todo lo que te ofrece esta grandiosa plataforma. Si tu camino es nuevo, pues te invito a que en este lugar encuentres muchísimas herramientas para este proceso evolutivo. Y hoy vamos a hablar de la integración en la ascensión. Hola, Lulu, buenas tardes, hermosa, un abrazo. Hola, Julieta, un abrazo hasta Estado de México. Un abrazote. Francisca, un abrazote, hermosa, hasta Chile, con todo mi amor. Besos, besos. Bien, bien, bien. Ok, bueno, tenemos una hermosa comunidad, ya se van sumando, ya les va avisando. Estamos en un proceso de alta frecuencia vibracional. Está integrándose, está llegando al planeta en estos momentos. Muchísima energía fotónica, eyecciones fotónicas plasmáticas muy fuertes, muy poderosas que en estos momentos necesitamos integrar en nosotros. Por eso también estamos sintiendo muchísimos síntomas. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van en los síntomas que han estado sintiendo? Probablemente muchos de ustedes hayan sentido muchísimo cansancio, muchísimo dolor de cabeza, muchísimo agotamiento, y una hipersensibilidad, así como si tuvieras piquetitos en todo el cuerpo, como si te estuvieran picoteando. Y esto es parte también de la gran recalibración que se está haciendo en todo el sistema nervioso central. Esta reconfiguración y recodificación que estamos haciendo es muy importante. Y lógicamente también vamos a estar viendo la potente recodificación del ADN, que por cierto, en el canal de Despierta Online tienes el curso recodificación del ADN y el de autosanación cuántica, que te van a ayudar muchísimo en tu proceso. Y lo puedes descargar porque está habilitado para que los síntomas no se sientan tan potentes. Entonces, en este proceso de integración, cuando hemos empezado ya a hacer el trabajo, sí hay algunos síntomas, pero algunos se pueden ir paliando y algunos se pueden ya hacer un proceso de integración consciente. Se están habilitando ya muchísimo con esta alta frecuencia. Entramos en el flujo sincrónico, entramos en las diosidencias, en las sincronías, en darnos cuenta de que hoy mencionas una cosa y al día siguiente se materializa. ¿Por qué? Porque la alta frecuencia lumínica que está ingresando y la velocidad a la que se está ingresando en hertz, toda esta frecuencia, lógicamente agiliza todo. Entonces, debemos comportarnos de distinta forma, porque como ya les decía yo en la transmisión anterior, el paradigma cambio ya no se trata de hacer y tener, sino debemos ser esa versión más grandiosa de nosotros mismos y eso es lo que nos va a llevar a conectar con el corazón para después hacer y después tener. Esto es muy importante porque se trata de ser seres espirituales conscientes y vivir nuestra espiritualidad de manera consecuente, de manera coherente. Y empezar a ver más allá que lo que normalmente vemos nada más con nuestros ojos físicos. Necesitamos ver más allá de las formas. Necesitamos empezar a entender y a envisionar de una manera que todo nos demos cuenta que se está transformando. Entonces, lógicamente, hemos hecho muchos de nosotros trabajo terapéutico. Si tú eres nuevo y no has hecho nada en todo este trabajo, pues seguramente vas a encontrarte con que habrá momentos en que te sientas muy mal, que te sientas muy confundido, que te sientas con baja frecuencia, que te sientas con miedo, atemorizado, que no entiendes nada de lo que está pasando en los medios. Pero si tú ya has hecho un trabajo en este despertar, empezarás a ver que empiezas a tener una mayor sintonía, una mayor conexión con la Wi-Fi, y nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas en este trabajo. Hemos perdonado todas las distorsiones que traíamos con respecto a las personas. Hemos dejado de juzgar, hemos liberado el rencor del pasado en este trabajo consciente, porque de eso se trata. O sea, el trabajo de conciencia que tiene mucha diferencia con el trabajo nada más de ser consciente. O sea, la gente dice yo soy muy consciente y bueno, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal. A ver, esto no es ser consciente. Esto es la parte mental y tu viejo programa que te dice esto está bien y esto está mal, esto es correcto y esto es incorrecto, pero esto no depende más que de tu forma y tu sistema educativo. Mi sistema educativo este que fue en España no es el mismo que fue en México y la gente de la India no tiene el mismo sistema. Entonces, lógicamente estamos cuadrando el mundo desde nuestra propia percepción y esta es una visión muy limitada, porque nada tiene que ver la conciencia con la conciencia. La conciencia te mantiene en la mente dual, lo que es bueno y lo que es malo y tiene que ver con el cuerpo mental, pero la conciencia tiene que ver con el todo, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con tu ser, tiene que ver con tu divinidad. Entonces, lógicamente, cuando empiezas a trabajar desde la divinidad, te empiezas justamente a practicar el desapego, a liberarte de viejos programas y creencias, a liberarte de todo lo que te está manteniendo apegado a todo lo que conoces, a todo lo conocido, a todo lo material y te mantiene en un campo infinito, empezar a entrar en una nueva frecuencia vibracional, te mantiene desapegado incluso de personas, de familiares, de situaciones tóxicas, de trabajos discordantes donde no eres bien tratado, donde no eres reconocido porque vales simplemente, donde no eres bien tratado, pues lógicamente vas a empezar a alejarte de todos los nichos donde no eres bien amado. ¿Por qué? Porque el primero que se da este amor propio eres tú a ti mismo, donde pones límites, donde dices basta, donde dices ya dejo de juzgar a la gente, pero, sin embargo, estamos en dos visiones de vida completamente diferentes. No te voy a juzgar, no te voy a criticar porque cada quien responde según su propio nivel de conciencia. Entonces, cada quien tiene su propio patrón y su propia visión y su propio nivel evolutivo. Y está bien, no lo juzgo, no lo critico, no soy más que nadie, pero, lógicamente, la conciencia es diferente a la conciencia porque la conciencia va a juzgar. Si tú ya eres una de esas personas que ya no juzgas, que ya no criticas, bienvenido, bella alma, maravilloso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos en un momento de integración importante. Este mes va a haber pruebas y retos, pero, además, necesitamos ir integrando todos nuestros cuerpos, el físico, mental, emocional, el etérico, espiritual. Es el momento del gran ensamble y para eso tenemos que tomarnos nuestros tiempos. Entonces, hemos de amarnos en todo momento y tomarnos como prioridad. El amor propio es fundamental y tenemos que aprender a fluir. ¿Por qué tenemos que aprender a fluir en estos momentos y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el porcentaje más alto de nuestro cuerpo, a pesar de que lo veamos tan físico, es agua. Siempre se ha dicho, 78% del cuerpo es agua. Entonces, esas emociones, lejos de estar atascadas, tienen que empezar a fluir. Y tú, como un ser divino encarnado, tienes que aprender a fluir con lo que verdaderamente eres, no con lo que te han enseñado y endoctrinado a que pienses y sientes. Porque generalmente, si tú te vas al sistema, el sistema siempre te crea un problema. Problemas, problemas, dificultades, enfermedades, situaciones, porque luego te va a vender las soluciones. ¿A qué costo? Eso es otro rollo. Pero un ser despierto ya es consciente de lo que está pasando. Ya puede ver más allá de las formas. Ya usa el sentido común. Ya no se deja engatusar por el juego de los controladores y de todas las viejas formas de la Matrix. Al contrario, empiezas a co-crear. Y entonces, empiezas a darte cuenta que necesitas aprender a fluir. ¿Por qué? Porque en estos momentos también hay mucho caos de información. Entonces, si tú no usas el sentido común y si tú no integras todos tus cuerpos, te vas a ver como fractalizado, como si estuvieras fragmentado, como si te estuvieran jalando un brazo por un lado o una pierna por otro y te empezarás a volver loco y empezarás a estar viviendo situaciones caóticas como las que vivimos hace tres años que ya todo el mundo conocemos. Por eso es muy importante en estos momentos integrar la evolución. Estamos viviendo un proceso evolutivo en este proceso ascensional, pero lógicamente lo primero que tenemos que darnos cuentas es si voy integrando todo lo que va sucediendo dentro de mí y me voy realmente tomando mis tiempos o acciono y reacciono de manera igual que antes. Porque si no estoy integrando todo lo que voy aprendiendo y rescatando mis propias experiencias de aprendizaje, pues voy a cometer las mismas circunstancias. Lección no aprendida, lección repetida. Y se me va a estar repitiendo hasta que yo realmente tomo consciencia de las situaciones. Y lógicamente hay muchas cosas que ya no necesitas volver a padecer o volver a sufrir o volver a derramar lágrimas de sangre como has derramado durante tanto tiempo. Ya tampoco es necesario ni útil para nadie que siga siendo una víctima. Es momento de recuperar tu propio poder personal. Durante mucho tiempo también nos hicieron sentir culpables de todos. Y ahora nos lo hacen sentir también. O sea, la gran contaminación es que somos culpables de todo. Y yo me quedo diciendo, los únicos que no tienen aquí la culpa de nada son los empresarios que contaminan con un montón de cosas. Pero el pobre ciudadano de a pie es el responsable del cambio climático, es el responsable de todo, ¿no? Bueno, pues tenemos que empezar a usar si queremos y estamos repitiendo patrones. Entonces, ya hemos liberado muchísimas cosas, hemos hecho un gran trabajo, hemos soltado muchísimas expectativas, hemos recorrido el gran camino como buenamente hemos podido y hemos aprendido a integrar qué es lo que esta situación me está mostrando de mí, qué necesito darme cuenta que aún no me he dado cuenta, cómo puedo mejorar en cada una de las situaciones. Todo esto que te estoy diciendo, si aún no lo has hecho, anota los tips porque es el momento de empezar a funcionar hacia adentro, es el momento de que empieces a conectar con tu ser y la única forma de que puedas conectar con el ser divino que eres es justamente primero reconociendo que lo eres y segundo dándote cuenta cada vez que no lo eres y cuando no lo eres, cuando criticas, juzgas, estás apegado al dolor, a la tristeza, a tus viejos formas, entonces lógicamente necesitamos darnos cuenta en esta preparación cómo vamos, voy bien o me regreso, voy bien en estas circunstancias, estoy aprendiendo de mí o no, entonces representa justamente darte cuenta de cómo vas en tu propia evolución, no estar nada más con el piloto automático porque muchas personas caminan por la vida con el piloto automático y lógicamente si tú estás nada más con el piloto automático no estás usando el sentido común ni estás usando todas tus capacidades en un momento dado, entonces en este proceso de integrarse, de integración, tenemos que integrar al ser y el ser se integra a partir de que te empiezas a priorizar, empiezas a ser tu prioridad, te antepones y dejas de posponerte y este es el momento donde yo te pregunto, ¿realmente te antepones o vives dando gusto a medio mundo o estás todo el tiempo tratando de agradar y ser la buena chica o el buen chico que trata de ser el que cumple con las expectativas de todo el mundo pero realmente se ultraja a sí mismo y se traiciona a sí mismo de forma constante porque piensa una cosa, siente otra, dice otra y actúa de otra y nunca se atreve a decir a los que quiere no estoy de acuerdo, no entiendo esto, no sé qué está pasando porque entonces estás siendo incoherente, si tú no actúas en coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, lógicamente no estás expresando tu verdad y de esa forma estás siendo incoherente, entonces tienes que aprender a ser tu prioridad en la vida porque normalmente no nos han enseñado, desvívete por tus hijos, desvívete por tu marido, desvívete porque todos sean felices y tú ¿dónde estás? A ver, yo les pregunto a todos los que están conectados, ¿eh? ¿Eres tu prioridad? ¿Te das tus tiempos? ¿Realmente te antepones o te pospones? ¿Dices lo que necesitas decir cuando lo necesitas decir expresando tu propia verdad porque esa es la verdad que te hace libre? Lo demás te estás traicionando, entonces no te extrañe que luego los demás te falten el respeto, no te vean como un motor, es más, no puedes predicar unas cosas, decir unas cosas y luego hacer otras, porque si tú no das pasos firmes en esa dirección, tus hijos te están viendo y eres un ejemplo, entonces date cuenta de dónde te acabas traicionando a ti mismo y acabas traicionando a tu clan, por ende, porque lógicamente la influencia que tú tienes en todo tu entorno es muchísimo más de lo que tú te puedes llegar a imaginar, entonces el amor propio es el ser que se prioriza y lógicamente se prioriza y además y además eso actúa para el bien mayor de todos cuantos le rodean porque es fundamental es muy desgastante querer quedar bien con todo el mundo yo siempre lo digo cuando empiezo un curso generalmente habrá un 33% que les caiga bien habrá un 33% que les caiga re mal y habrá un 33% que digan mira no sé qué tanto lleva razón hay algunas cosas que sí hay otras que no entonces qué es lo que pasa que siempre va a haber este porcentaje 33-33-33 entonces más vale honrarte a ti misma y que al menos yo esté en la coherencia y en la honestidad y caerme yo muy bien a mí misma a mí me gusta caerme bien y me gusta decir bien lo que hiciste el día de hoy lo que diste lo diste con el corazón con el amor en coherencia siendo tú misma auténtica genuina eso es amor propio eso es tu verdad y mi verdad no tiene que ser la tuya puedes no estar de acuerdo y se vale pero no necesito descalificar al otro cada quien tiene derecho a expresar su verdad lo importante es que te atrevas a expresarla que no te la calles y te la guardes durante más tiempo porque el cuerpo grita lo que la boca calla y si tú callas tu propia verdad estarás teniendo dolor de cuerpo dolor de estómago dolor de hígado dolor de pulmones o todo junto entonces los síntomas que tú traes se agudizarán es momento también de dejar de hacer para realmente dar paso al ser entonces esto quiere decir que mi hemisferio izquierdo que ha sido el que he tenido yo funcionando durante más tiempo porque es la parte masculina y me enseñaron a que si no haces nada estás en pasivo entonces hay que darse cuenta que en estos momentos en que estamos activando nuevas hebras de ADN nuestro hemisferio derecho se está activando entonces también por eso estamos teniendo muchísimos síntomas en todo lo que es la activación de el hemisferio derecho de la activación de la piñal de todo lo que representa por eso tenemos dolores de cuello dolores de cabeza pitidos en los oídos dolores de garganta escurrimientos nasales por eso por todo esto y el hemisferio derecho tiene que ver con tu parte femenina y tu parte femenina es la parte creadora es la parte creativa es la parte realmente que tiene que ver con la alegría con el amor con la benevolencia con la magnificencia con las nuevas ideas que es la parte que da que administra y que gesta la vida entonces igual que gesta la vida gesta las nuevas ideas pero si tú nada más te mantienes en el hacer 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 no vas a dar lugar a que se integre esta parte de ti y tienes que dejar que las cosas se den tiempo para que se integren y una vez que se integren entonces después vendrá el hacer pero primero tengo que ser y tener esa claridad interna tener esa visión unificarte con todos los componentes que componen el ser en todos sus cuerpos se tienen que ir ensamblando todas las partes que componen el yo a nivel físico a nivel mental a nivel emocional a nivel energético a nivel espiritual se tiene que producir el ensamble y lógicamente esto representa darte tus propios tiempos para descansar para integrar para entrar en el silencio porque si no si no no vas a estar en esta sintonía interna bien por acá hay personas que dicen que dice Francisca yo soy de esas personas que perdón porque es que no alcanzo a ver bien que no que se alejan de las personas este porque no son evolucionadas a ver tenemos que entender algo poner límites es una cosa pero si tú vas pensando por la vida que aquellas personas no son evolucionadas estarás cayendo en la descalificación de juzgarlas aguas con eso Francisca también porque necesitamos darnos cuenta cuando estamos cayendo en el ego el ego siempre piensa que yo ya estoy muy despierta y yo ya me alejo este porque aquellos no están a ver cada quien tiene su propio nivel de conciencia y la vida va a ir tomando haciendo que tomes caminos diferentes pero sin descalificar aquellos aquellos tienen su propio proceso obviamente habrá lugares situaciones y a lo mejor en reuniones en donde llega un momento en que ya no te sientes tan cómoda con ciertas personas en que ya no te vas sintiendo en sintonía con ciertas personas bueno pues dejarás de ir a ciertos lugares o dejarás de convivir con ciertas personas o sea es tu luz tu luz la que hace que las personas se retiren no la crítica de los en juicio y estos están muy dormidos y entonces lógicamente no están a mi altura así no funciona la luz porque yo soy la luz y entonces la luz se expande y entonces llevo mi luz por donde quiera que vaya no llevo la descalificación ni el juicio ni la crítica tengamos mucho cuidado porque a veces es muy común también en la gente que se llama despierta el descalificar a todos los demás y entonces eso es cuestión del ego y la soberbia y no el amor ojo tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos en esto porque hago hincapié en esto porque tenemos que pasar de la inteligencia a la conciencia tenemos que empezar a pasar de la razón al corazón tenemos que pasar de la dualidad a la unidad tenemos que pasar de el vivir separados divididos y partidos que ya hemos tenido bastante de esto por esto es el fin del ciclo de la dualidad el fin de la era de pistis justamente se trata de eso pistis son dos pescaditos blanco y negro bueno y malo yin yan vamos a tener que pasar de esta dualidad a la unidad y esa unidad se consigue cuando esas polaridades que forman parte digo lo negro y lo oscuro y lo blanco perdón lo negro y lo blanco son partes del mismo camino entonces lógicamente es el alfa y el omega el todo y la nada entonces donde se unen en el centro ahí es donde encuentras la unidad y cuando tú los llevas al punto medio estás llevándolos al siguiente nivel evolutivo estás llevándolos al siguiente paso viviendo justamente en la complementariedad de tus dos hemisferios y de todos tus cuerpos ya no estás en la dualidad de nosotros las mujeres y ellos los hombres nosotros los masculinos y los femeninos ahora vivimos en el equilibrio y esto nos hace entrar en darnos cuenta que no estamos ni separados ni divididos que somos complementarios y nos complementamos de perfecta manera ni yo necesito una media naranja ni aquel lo necesita ¿por qué? porque los dos estamos como seres completos y desde ahí nos tenemos que empezar a relacionar esto marca justamente en este nuevo ciclo si tú realmente dejas de posponerte estarás realmente dejando que todas esas viejas heridas y esas viejas formas emocionales de relacionarte queden atrás ¿para qué? para empezar una nueva manera de relacionarte y de relacionarse con el mundo es el arte de entrar en una nueva relación y por eso entramos también en el tiempo arte y empezamos a entrar en el equilibrio en la armonía del femenino y masculino empezamos a entrar en la integración empezamos a entrar en la complementariedad y pasamos completamente de la razón al corazón ya no se trata de llevar razón y de que a fuerzas yo llevo la razón y tú no la llevas porque eso se trataba siempre de convencer al otro ¿se acuerdan? y en ese convencer es vencerte a ti para que yo gane para que yo quede por encima y ahí siempre estamos en pugna ahí siempre estamos en lucha por eso se trata de ser complementarios no ya dejar de vivir divididos y partidos mientras hay esta enorme lucha entre todas las facciones políticas las facciones religiosas las facciones de todo índole si se dan cuenta siempre están los partidos dos divididos dos separados dos pero tenemos que pasar de la individualidad a la unidad de los opuestos a la complementariedad de la polaridad al equilibrio ¿eh? ¿por qué? porque si queremos hacer el siguiente paso ¿eh? para integrar cuerpo, mente y espíritu y de esta forma integrar y pasar a la conciencia trinita ¿eh? realmente tenemos que empezar a activarnos en esa unidad tenemos que empezar a integrar absolutamente todo lo que representa el amor propio ¿eh? todo lo que representa la voluntad la sabiduría integrados completamente ¿eh? entonces es ahí donde empezamos a pasar de ser un ser que nada más está pensando en el yo 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 para realmente pasar al ser divino donde pasamos al homo deus al genius por completo al nosotros somos esta soberanía integrada este poder personal este conocimiento esta sabiduría y esta maestría se hacen presentes en nuestro día a día entonces necesitamos conectar con nuestra grandiosidad necesitamos darnos cuenta si vamos ya integrando todas estas piezas dentro de nosotros para que realmente en esta unidad entremos en este equilibrio en esta neutralidad que nos permita observar todo pero no entrar en juicios o en críticas y así es como vamos a empezar a darnos cuenta de todos los cambios internos que vamos realizando es un momento muy poderoso y este mes que muchas cosas se están moviendo es necesario es necesario que nos mantengamos en nuestro equilibrio en nuestro centro e integrando todo el proceso evolutivo ¿por qué? porque va a haber retos va a haber pruebas y es sumamente relevante ver cómo vamos accionando y reaccionando si ya hemos integrado el aprendizaje si ya vamos accionando no reaccionando eligiendo de manera diferente por mi libre albedrío entonces ahí te podrás dar cuenta si conciencialmente vas a dar el salto evolutivo al siguiente nivel y estarás ahí dando tu propio salto cuántico entonces es un momento muy relevante nadie es más que nadie cada quien tiene su propio proceso y su propio nivel su propio gradiente y todos son sumamente respetables ¿de acuerdo? entonces es fundamental ir dándonos cuenta de en dónde estamos co-creando sintonizando y vibrando bella alma porque recuerda no traes lo que quieres atraes lo que eres entonces lógicamente como es adentro es afuera lo que se está proyectando afuera no es más que un reflejo del caos interno y yo siempre lo digo el caos es para quien lo necesita si tú vibras en el caos obviamente eso es lo que vas a encontrar si para ti el caos no existe en tu vida evidentemente las puertas del cielo se te van a abrir porque este es el momento de co-crear el cielo en la tierra de dar luz a tu propia luz de manifestarte pero para ello en este proceso de integración necesitas irte dando cuenta qué pasos he dado dónde estoy avanzando qué me falta todavía por trabajar en dónde me engancho con facilidad qué necesito ver de mí que todavía no estoy viendo no alcanzo a ver no veo con una visión clara nítida no hay claridad entonces en donde pones tu claridad tu atención e intención crece y acontece bella alma date cuenta cuál es este proceso que estás siguiendo cómo te vas sintiendo ¿de acuerdo? bien necesitas tus tiempos para meditar necesitas tus tiempos para introspección necesitas tus tiempos para sanar necesitas tus tiempos para entrar en el silencio divino porque sólo en el silencio divino podrás ser capaz de escuchar a tu ser que tantas ganas tiene de comunicarse contigo ¿eh? todo el mundo quiere conectar con el ser pero tiene a la loca de la casa todo el tiempo ¡ay! yo no no conecto me la paso juzgando criticando controlando diciendo a todo el mundo qué hacer mejor entra en silencio mejor entra en tu calma porque sólo a través de la paz y la armonía y de verdad en la alegría de vivir es que conectas con el ser no conectas ni con la mente ni con estudios universitarios no va por ahí cuanto más niño te vuelvas más alegre te vuelvas más actives tu hemisferio derecho más creador más creativo más imaginativo más juegues más dances bailes cantes más alegría entre en tu ser más posibilidades de conectar con él tendrás por eso Yeshua lo decía tan claro dejar que los niños se acerquen a mí y sólo de los puros de corazón es el reino de los cielos bueno pues realmente es así bellas almas ¿por qué? porque no se trata ni de estudiar ni de tener maestrías ni doctorado ni no pasa por ahí se trata de volver a ser niño otra vez y para eso tienes que limpiar tus vestiduras por eso la importancia también del curso de sanación cuántica que lo encuentras en la página de despierta online ahí encuentras cómo sanar liberarte de los viejos programas dogmas pensamientos todo lo que vas cargando de todas las heridas emocionales de tu transgeneracional que cuando limpies todo eso ayudarás además a tu descendencia que ya no se repitan los viejos bucles y los viejos patrones recurrentes también encontrarás el curso de recodificación del ADN que será muy importante y también encontrarás la integración del sagrado femenino y masculino lógicamente todo eso te va a llevar a estar dando pasos agigantados ¿por qué? porque vas a evolucionar entras en la acción de tu propia evolución al siguiente gradiente energético y al siguiente nivel evolutivo esto es fundamental regálenos un me gusta compartan este video vayan llevando esta información a más personas porque eso también hace que vayamos difundiendo el amor la luz la paz la conciencia crística y es muy importante en estos momentos porque cada uno de nosotros está en posición de llevar todo esto y de dar hay gente que quiere salir en la camarita pero son incapaces de compartir un video hay gente que me contactan para que les haga entrevistas entrevistas de qué tienes que decir pero no están dispuestos a compartir ni un video entonces es un momento donde el ego quiere perder a todo el mundo porque es el personaje que quiere funcionar qué tienes que contar qué tienes que decir empieza contando lo que lo que aquí está resonando contigo porque de esa forma estarás ayudando también a más personas es un momento de reconectar con la grandiosidad y sólo puedes reconectar con algo que tú realmente te sientas dentro de ti entonces es fundamental fundamental estar en alta sintonía la parte de los nuevos códigos va activando toda la parte diamantina y va activando todo el sistema nervioso central y lógicamente esto te va a llevar a cada día sentirte mejor por lo pronto los síntomas y con las eyecciones plasmáticas que estamos teniendo son muchos y muy variados entonces también es un momento para el recogimiento para el descanso para dormir para comer muy sanamente pasear por la naturaleza abrazar los árboles caminar descalzo darte baños de agua con sal para liberar todas las toxinas negativas y a la vez empezar a calentar tu cuerpo estando en otra vibración y en otra sintonía todo eso te va a ayudar a potencializar y a estar en alta frecuencia vibracional pero va a ser lo que tú hagas por ti porque el trabajo de cada uno es personal no es en bola el proceso evolutivo el proceso de ascensión esto es personal y vas a ir dando tu propio salto cuántico cuando tú estés lista cuando tú estés lista y si hay muchos eventos adicionales que pueden estar sucediendo a nivel planetario pero lo importante es que tú estés prioritariamente en amor propio en amor a ti mismo y cada día más fuerte bella alma porque como es adentro es afuera el universo en el campo cuántico no hay una forma estandarizada que así es lo que va a pasar al siguiente paso y está pasando para todos no estará pasando para ti porque en el campo cuántico será tu campo de frecuencia y de resonancia y esto lo tenemos que empezar a entender que es mucho más allá de las formas convencionales que nos estaremos moviendo en otra sintonía y digamos que tú emites con tu antena una frecuencia y eso es lo que vas a sintonizar entonces si dentro de ti hay mucho caos se va a distorsionar es muy importante entonces cuéntenme cómo se han sentido ustedes cómo se van sintiendo bien aparte de los cursos en la página despierta online hay varias masterclass incluida una que tiene que ver con el tema que tocamos hoy la llama trina y cómo activar la llama trina te recomiendo muchísimo esa conferencia especialmente porque te va a ayudar muchísimo a integrar los nuevos códigos las nuevas frecuencias y a producir la activación que necesitamos en estos momentos entonces en la comunidad de despierta online encuentras esas masterclass que también te van a ayudar también también te van a ayudar a entender qué es la era dorada hay otra qué son las dimensiones de conciencia y si eres nuevo en todo esto vas a tener muchísima información además meditaciones que te van a ayudar en todo este proceso a liberar todas las capas que no te están permitiendo acceder a tu mejor versión una vez que vas limpiando los viejos programas las viejas capas las viejas doctrinas los viejos pensamientos los viejos formatos entonces va saliendo toda la riqueza y la pureza de tu corazón y vas conectando con la versión más elevada de ti mismo toda esa información la encuentras en la página de despierta online busca nieves martínez y ahí encontrarás toda la información disponible y cursos y todo que está ahí todo ese material ya está ahí para que lo puedas descargar para que lo puedas trabajar en forma constante así que aprovecha en estos momentos bella alma no te quedes fuera porque aquí no hay nada peor que excluirse a uno mismo entonces realmente todas las herramientas y todos los elementos están ahí disponibles para ti has hecho el trabajo hemos sanado hemos perdonado hemos liberado no lo has hecho todavía este es el momento de hacerlo nunca es tarde entonces el consciente y el inconsciente se están integrando para qué para ser tu ser tu alma quien dirija tus pasos tu alma te va a pegar el empujoncito para que dejes de hacer otras cosas y te alines con tu misión y tu propósito de vida y empieces a caminar en una nueva dirección y empieces a acceder a toda la potencialidad que dentro de ti hay mucha gente quiere conectar con su misión con su propósito muy bien quieres conectar con tu misión y propósito maravilloso pero tendrás que quitar todo lo que creíste que eras y todo lo que te han dicho que eras y todos los viejos formatos y programas porque si tú no liberas esto no vas a conectar con tu esencia divina no vas a hacer esa conexión no vas a estar conectada todo el tiempo porque estarás siempre pensando ¿y ahora qué debo hacer? ¿y ahora qué debo hacer? ¿y ahora qué debo hacer? y cada vez que tú te preguntas ¿qué debo hacer? es tu hemisferio izquierdo tomando el control es tu mente ego ¿eh? tu personaje el monito recordándote nosotros somos muy importantes no puedes dejar que el ser te agarre la batuta y ahí es donde entra una gran pugna interna entonces date cuenta si accionas o reaccionas si estás en sintonía o no lo estás si estás en alta frecuencia o no lo estás y esto es fácil o sea ¿estás en paz? ¿vives desde la paz interna? tomas decisiones en paz te sientes en equilibrio te sientes tranquila y relajada porque si no hay paz dentro de ti ya tienes la respuesta y es muy importante en estos momentos mantenerse en paz muy muy importante porque si tú estás en paz eso es lo que vas a llevar a todos los que te rodean no necesitas convencer a nadie y no necesitas tampoco tratar mal a nadie porque no esté despierto todo lo contrario lo único que necesitas es mantenerte en paz y armonía y con ello vas a ser la luz que quieres ver en el mundo es fácil y desde la paz y desde el amor y siendo esa luz es que vas a reverberar esa luz por todos lados ¿de acuerdo? bellas almas pues dense sus tiempos de descanso integren estas nuevas frecuencias con estos nuevos códigos que realmente traen una frecuencia divina hermosa en este mes de diciembre y dense por supuesto los tiempos de descanso que su cuerpo les está requiriendo hoy más que nunca gracias a todos bellas almas nos vemos la próxima semana un abrazo gracias por compartir y bendiciones para todos despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación a Colombia a Colombia conciencia a Colombia a Colombia conciencia a Colombia a Colombia